Este poste de alumbrado público quedó atravesado en esta vía justo al frente de Postobón. El conductor de esta buseta de servicio público, según algunos testigos, se descolgó de la pendiente y ocasionó el accidente. Porque la buseta iba subiendo y arriba se cansó y entonces se le cansó y se vino de patralla y le dio al tubo. Las autoridades de tránsito y transporte llegaron al lugar, señalizaron la zona y entregaron un parte de lo ocurrido. Como podemos observar, hay un poste lateralmente caído, ocasionado por una buseta que según la versión de su conductor, iba subiendo y sufrió fallas mecánicas. Al parecer el close no le dio y la buseta se le fue en reversa, en retroceso, y él para evitar un suceso mayor recostó la buseta al poste. Hicieron también un llamado a los conductores que transitan por esa zona. Cuando se llega a la pendiente, tratar de no pegarse mucho al vehículo que está arriba. Darle una distancia prudente para que en estos casos el vehículo que se regrese pueda hacer una maniobra para evitar el accidente. En la buseta de servicio público iban varios pasajeros que por fortuna solo tuvieron un gran susto.